Buenas tardes para todos, entonces mi nombre es Abel Antonio Santos, soy de la etnia Ticuna, mi nombre en Ticuna es Mua Giang, mi clan es Garza. Mi trabajo es enseñar a leer y escribir en la ticuna, más que todo en la escritura, me he desempeñado, mi trabajo se ha fortalecido de cómo escribir nuestra lengua ticuna, es una lengua tonal que necesita muchos diacríticos como el tono alto, tono bajo, la renalización, nasalización y eso lo he difundido con los profesores, tanto de Puerto Nariño, de Macedonia, de Tarapacá, tratando de que los profesores enseñen una escritura con estos diacríticos, pero también he tenido la oportunidad de enseñar a los profesores de las comunidades que acabo de nombrar de nombrar cómo enseñar o escribir la lengua en computador. Entonces, he hecho taller con estos profesores para configurar algunos teclados de los computadores con el programa o con la fuente de Charitzil y después ya podemos escribir nuestros textos ticunas en los computadores. Ese es el trabajo que vengo a contarle y de esta manera uno con esta escritura ya escrita en esta fuente, Charitzil, ya se puede pasar a otra fuente de esa fuente, entonces ya uno se puede pegar una página, un blog, ya sea en Wikipedia o en otro programa que está en Internet, entonces ya no se pierden los caracteres y entonces ahí podemos difundir y dar a conocer que pues existe una lengua, existe un pueblo que también podemos escribir nuestras lenguas de esta manera. Eso es lo que vengo a contar, pero tenemos también la tarea de escribir nuestros cuentos, relatos, poemas, chistes, recetas, mitos, leyendas, que en estos momentos como grupo de profesores ticunas lo estamos haciendo, lo estamos produciendo y en algún momento pues queremos dar a conocer en estos medios de Internet. Gracias.